Acá tenemos nuevamente un ejercicio donde me da la imagen de una transformación el núcleo de la transformación y me dice que busque un proyector que tenga precisamente esta imagen o que busque esa transformación y que cumpla con esta otra condición de que el núcleo sea generado por este Ojo no cualquier transformación que tenga esta imagen y este núcleo es un proyector a mi me están diciendo no busque cualquier transformación busque un proyector y después intérpretelo geométricamente bueno vamos a ver como resolver esto ahora vamos de R3 en R3 a mi me dicen que el núcleo está generado por este vector así que ya tengo el transformado de un vector que obligatoriamente esto tiene que ser 0, 0, 0 ahora si la imagen es esta voy a buscar los generadores de la imagen y voy a asegurarme que cualquier punto de la imagen una vez transformada quede en la propia imagen sin hacer cosas raras así que de esto voy a buscar los generadores voy a analizar esta es una condición y voy a analizar ahora la imagen de P voy a despejar x2 de ahí me queda si con x2 es la forma más directa de hacerlo y tengo que a ver era 2x1 menos x2 2x2 más 3x3 es igual a 0 debía haber hecho una cosa antes que nada asegurarme que este no pertenezca a la imagen si no estaba en problemas ¿si? pero bueno si yo reemplazo 2 menos 1, 3 acá 2 menos 1 y 3 no da 0 así que no pertenece si no estaría complicada la cosa bueno ¿se cumple el teorema de la dimensión? sí así que voy bien porque la dimensión de esto es 1 esto es la ecuación de un plano así que es de dimensión 2 1 más 2 me da 3 que es la dimensión de este no hay nada raro sigamos despejo x2 me queda 2x1 más 3x3 igual a x2 y en un vector genérico x1, x2, x3 sustituyo x2 por e x1 más x1 no, perdón x1 punto y coma 2x1 más 3x3 y x3 conserva su identidad descompongo x1, 2x1, 0 más 0, 3x3 y x3 saco x1 y x3 como escalares así que puedo decir que la imagen de P está generada por 1, 2, 0 y 0, 3 que además son una base porque lo generan y es un conjunto LI tiene dimensión 2 va perfecto esto lo que voy a decir ahora es que el transformado de cualquier elemento de la imagen tiene que estar en la propia imagen y no voy a hacer cosas raras podría hacerla voy a hacerla más fácil voy a decir que el transformado de 1, 2, 0 es igual a 1, 2, 0 y el transformado de 0, 3, 1 va a ser igual a 0, 3 con esto ya tengo casi resuelto el problema ¿por qué? porque este al no pertenecer a la imagen no puede ser una combinación lineal de estos dos conclusión entre este vector y estos dos tengo 3 vectores que forman un conjunto LI y que generan R3 o sea tengo los transformados de una base y estos son los transformados estos dos y este ya está ahora viene la otra parte del problema que lo hemos hecho muchas veces que es hallar la expresión de la transformación que cumpla con todo esto no lo puedo dejar acá porque si yo armo la matriz con esto la transformación no es la que me pide aquí hay una transformación en función de otras coordenadas y eso lo voy a representar acá miren yo tengo acá R3 el conjunto de llegada R3 acá voy a tener los vectores X1 X2 X3 expresados en la base canónica E acá voy a tener los vectores alfa 1 alfa 2 alfa 3 expresados en la base B que es aquella la base B es vamos a ponerlo en el orden 2 menos 1 3 después 1 2 0 por el último 0 3 muy bien al tener los transformados de esos yo tengo quiero confirmar un detalle si está bien yo tengo con estos tres transformados la matriz que me lleva de acá a acá a lo que sería I1 I2 e I3 los vectores transformados en la base E' la canónica de R3 yo con prima defino la base canónica o la la nombro en el conjunto de llegada si muy bien esta matriz la matriz de la transformación de B a E' yo la tengo son los transformados de estos tres puestos como columna miren es 0 0 el transformado del primero puesto como columna y los otros dos también puestos como columna 1 2 0 0 3 si como coinciden con sus transformados muy bien esta base esta matriz acá el cambio de base la matriz de B a E yo la tengo la matriz de B a E que son son estos tres vectores puestos como columna eso es una matriz de cambio de base y la que yo necesito la que yo debo encontrar es la matriz de la transformación que va de E a E' esta es mi incógnita cuando tenga esa tengo la expresión así que voy a plantear una igualdad y voy a despejar de ahí yo insisto muchas veces en que lo más seguro es trabajar con matrices acostumbrarse a trabajar con matrices son formas yo ahora voy a hacer el planteo de la transformación por este camino y por este camino y de ahí voy a sacar la igualdad miren yo parto de alfa 1 alfa 2 alfa 3 pre-multiplico por la matriz que va de B a E por la matriz de cambio de base de B a E ¿qué obtengo? obtengo x1 x2 x3 llegó acá ahora en esta igualdad pre-multiplico ambos por la matriz esta que a mí me interesa la matriz de la transformación de E a E por la matriz de B a E por alfa 1 alfa 2 alfa 3 es igual a la matriz de la transformación de E a E por x1 x2 x3 esto es lo que yo quisiera tener y esto es igual a y1 y2 e y3 bueno si yo miro eso veo que este producto de matrices me lleva de alfa 1 alfa 2 alfa 3 de acá a y1 y2 y3 acá quiere decir que esta matriz coincide con la matriz de la transformación de B a E que esta yo la tengo es dato o sea que voy a igualar esto digo la matriz de la transformación de E a E esta por la matriz de B a E es igual a la matriz de la transformación de B a E yo necesito despejar esto ¿qué hago? posmultiplico esta igualdad por la inversa de esta que sé que existe porque esta es una matriz de cambio de base así que sí o sí existe lo que no existe obviamente es esta la inversa de esta no existe pero no me interesa eso así que voy a poner la matriz de la transformación de E a E prima por la matriz de B a E por la matriz de B a E invertida es igual a la matriz de la transformación de B a E prima por la inversa de la matriz de B a E bueno esto me da la matriz y la identidad lo que hice fue despejar esto o sea que la matriz de la transformación de E a E prima es igual a la matriz que la tengo por la inversa de E yo no voy a calcular ahora la inversa yo la tengo ya calculada la matriz de B a E invertida es un séptimo menos un catorceavo tres catorceavos después cinco séptimos un séptimo menos tres séptimos perdón yo acá tengo menos tres séptimos tres catorceavos y cinco catorceavos bueno haciendo ese producto yo tengo esta era la que obteníamos directamente con los transformados cero 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 uno dos cero cero tres uno multiplicado por aquellos un séptimo menos un catorceavo tres catorceavos haciendo este cálculo me queda que la matriz de E a E' es una matriz un poquito larga no larga perdón con fracciones no más larga que las otras cinco séptimos un séptimo acá es donde yo insisto que uno debe saber hacer estas cosas a mano multiplicar invertir pero llega un punto en que sabiendo hacerlo a mano yo puedo usar un programa el Excel o cualquier otro programa para hacer producto de matrices para verificar para transformar sin tener que pasar una tarde haciendo cuentas bueno la expresión que queda para la transformación es que P de X1 X2 X3 es igual a esta matriz por X1 por X1 X2 X3 todo esto y me queda 5 séptimos de X1 más un séptimo de X2 sigo por acá X1 es única esta solución la solución a este problema esta transformación es única no yo podría haber buscado otra perdón podría haber buscado otra transformación no estoy diciendo mal la proyección según este vector sobre este plano tiene que ser única si yo en vez de elegir esta base de este subespacio vectorial hubiese elegido otra y hubiese hecho cumplir estas condiciones el resultado tendría que haber sido exactamente ¿sí? ¿por qué? porque la proyección según una dirección sobre un plano no puede haber diferentes deformaciones ¿sí? pero eso se los dejo a ustedes si lo quieren comprobar busquen otros generadores de la imagen y hagan lo mismo con otros generadores todo este procedimiento bueno hasta el próximo ejercicio ¡Gracias!